Tú Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mentes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queden ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mi no queda espacio para ti Y El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No iré a la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queden ganas de sentir No me quedan 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 ganas de sentir Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Tal vez Si Ok